¡Oh! ¡Está preparado! ¡El escenario mágico del Felipeo! ¡La esencia divina de la producción de Mucayana! ¡Aquí viene, sí señores! ¡El hombre! ¡El silencio! ¡Que va siempre a estar para que no se atreve! ¡Ya está ahí! ¡Hola, gente! ¡Hasta ahí! ¡En este escenario está listo, sí señores! ¡Aquí está un cajón amargo! ¡Aplio para que le cueste fierro! ¡Vuela, gente! ¡Sí señores! ¡Y ahora no les puede vivir! ¡San las ases, las ases de todo el mundo! ¡Listo, bonito, el campo de paz! ¡Toro, jinete, jinete y toro! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Esto es Arandez! ¡Esta es su fiesta patronal! ¡Salud a los fallecidos de la banda! ¡Salud a su palaía, para la banda! ¡La misma, Raylo! ¡Vamos! 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 ¡No nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la pierna! ¡Él está viniendo terreno! ¡Vamos! 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 El silberado, los hinchas bonitos, la leyenda, aquí está la banda, la banda bonita, el hombre se va, el hombre se fue, la leyenda bruna, silberado. La banda bonita, elegante, lucida, de este silberado, donde el hombre le lleva equilibrio, reparo, reparo, lo fue llevando hasta que lo fue sacando y el resultado, pues ahí está, así es que mis amigos, vamos a la que sigue bien.